¿Sabes qué es nomofobia? 1. Es cuando las personas padecen un miedo irracional a no tener el celular cerca y les produce estados de ansiedad. 2. Es cuando las personas rechazan inconscientemente los computadores porque les genera temor. 3. Es cuando las personas consultan de forma obsesiva internet los síntomas de múltiples enfermedades que creen tener. Si tu respuesta fue la número 1, estás en lo correcto. Las personas con nomofobia padecen grandes niveles de estrés cuando no encuentran su celular, se apaga o presenta fallas de conexión. Esta dependencia puede incrementarse en la actual época de aislamiento y es importante detectarla a tiempo, porque la adicción al celular puede traer problemas de salud física, pérdida de autoestima, depresión y aislamiento social.